Pasa la vida, pasa la vida Este es el programa Pasa la Vida Qué fantástico el equipo masculino que tienes detrás de las cámaras La verdad es que casi no tengo tiempo ni de fijarme Yo lo que debo saber es educación sexual, lo dicen todos los periódicos Sí, anda, lo único que nos faltaba, para que dentro de tres días venga pidiéndome más dinero para ponerte un DIU Que yo no lo quisiera, voy a morirme de amor No me llamo Inodoro, me llamo Heliodoro Ellos son la década prodigiosa No puedes regalar lo que es suyo, pero esto no es mío y por lo tanto no te la puedo regalar Pero Loli, sí que te regalo 50.000 pesetas, que las disfrutes Me parece un poco hipócrita Yo no me casaría con un homosexual Sin embargo, tengo amigos y son estupendos y maravillosos, pero te da un repeluzo Y aquí estamos con ustedes, por aquí pasa la vida como la primera vez Como han pasado los años, vividos por nuestra gente